Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Muy amargo es el separarse Y cuando pases aquel sitio Donde amarme prometiste Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Y nos vamos por todas las rutas del Perú Con la empresa de transportes Julio César Vamos Marcelino Minaya Huerta Y Julio César Minaya Toledo Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Muy amargo es el separarse Y cuando pases aquel sitio Donde amarme prometiste Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Así cantando, así bailando Recordarás nuestro cariño Nuevos amores, otras caricias Igual al mío, eso ya nunca Así cantando, así bailando Recordarás nuestro cariño Nuevos amores, otras caricias Igual al mío, eso ya nunca Ay, 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 qué rica zapateadita Bailando y gozando Con Lenny Silva Y este nuevo estilo Eso No, 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 no Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video